Gracias, diputado presidente. Quería referirme a algunos comentarios que hizo ayer don Henry Mora sobre la discusión que tenemos en torno a si es procedente trasladar el cobro de la vía judicial a la vía administrativa por parte de las autoridades de tributación directa. Me parece que es importante que don Henry conozca e indague cuál es la posición que ha venido manteniendo al respecto el Colegio de Abogados y cuál es la posición que se ha venido manteniendo también por parte de otros colegios profesionales. No obstante, me parece que por tratarse de un tema jurídico es importante lo que define el Colegio de Abogados. Pero quisiera referirme a dos hechos que se repiten con mucha insistencia. El primero de ellos, a que este procedimiento existe en otras naciones. Y aquí, vuelvo a decirlo una vez más, no se puede comparar el derecho de otro país con el de una nación como Costa Rica, porque no son cosas que se pueden calcar como que si se tratara de gemelos. Hay otras naciones en donde, por ejemplo, en el sector privado, si alguien deja de pagar un vehículo no tiene que ir al remate, simplemente el acreedor va y toma el vehículo sin necesidad de proceso judicial. Eso en Costa Rica no lo podríamos aceptar, porque estaríamos pensando que no es viable que el acreedor, sin necesidad ni intervención de un juez, pare al que conduce un vehículo, lo baje del carro y tome posesión de ese vehículo a partir de ahí. Y eso es permitido en otras legislaciones. También hay legislaciones en las cuales se pueden interferir teléfonos, se pueden incautar comunicaciones sin necesidad de que haya una orden de un juez que viole la confidencialidad y el principio a la confidencialidad que tiene una persona, salvo que los tribunales de justicia levanten esa prohibición, ese derecho, y autoricen a las autoridades a realizar escuchas e intervenciones telefónicas. Pero hay otros países en donde los cuerpos policiales pueden y tienen la atribución de intervenir teléfonos y de incautar correspondencia e incluso de realizar allanamientos sin necesidad de que exista una orden judicial. También en algunos de estos países en los cuales existe el cobro administrativo, también existe la detención administrativa sin necesidad de que opere una orden judicial y se puede detener a una persona porque se le considere sospechoso de casos de terrorismo y se le puede recluir en una prisión administrativa sin necesidad de un proceso judicial. Bueno, en Costa Rica no vemos que eso sea posible porque jamás vamos a pretender que la Dirección de Inteligencia y Seguridad pueda realizar detenciones y llevarse a las personas y recluirlas en una cárcel, en una isla, mientras hace sus investigaciones porque se le considera sospechoso de actos terroristas. Bueno, con esto lo que les quiero decir es que comparar lo que hacen otros países en materia administrativa no es comparable con Costa Rica porque en esos otros países las potestades de la administración son mayores en todo, no únicamente en lo tributario. Y como les digo, hacen aquello que significa limitarle el derecho a las personas y su circulación y poder realizar detenciones. Por eso no es viable hacer esas comparaciones. Pero al otro punto al que quiero referirme es a los alcances del artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue precisamente, según le entendí a un expositor en un debate que tuvimos en el Colegio de Contadores Privados, en lo que se basó la Corte Constitucional de Argentina para declarar inconstitucional el cobro administrativo en que precisamente el artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece la obligación y el derecho de que se pueda recurrir de que se tenga que recurrir a los tribunales de justicia cuando se es demandado penalmente, civilmente, laboralmente o por razones fiscales. Desde ese punto de vista, decir que ya se cumplió con lo que manda la Corte cuando se hace la determinación tributaria es incluir en una falacia. Pero además yo hago la pregunta, porque veo que venció mi tiempo. ¿Qué sucede en aquellos casos donde el cobro judicial, laboral administrativo, como lo pretenden algunos, se hace no basado en una determinación sino en la simple declaración de la persona? ¿Cómo sucede en el caso de la caja costarricense del Seguro Social? Donde la persona remitió la póliza, las planillas, perdón, a la caja indicando los salarios, no pagó y se le pasa el cobro administrativo. En ese caso no habría ni siquiera un contacto con las autoridades judiciales lo cual también violaría el artículo 8. Y lo mismo sucedería en aquellos cobros administrativos de la tributación directa cuando no se basan en la determinación sino en la declaración de renta presentada por la persona. Entonces, haciendo válido ese argumento que presentó el diputado Mora deberíamos de pensar que con esa argumentación procedería el cobro administrativo en unos casos pero no en otros, lo cual se reduce al tema del absurdo. Por esa razón, insisto, me parece que es un análisis equivocado del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos la que hizo el diputado Mora y que valdría la pena revisar los pronunciamientos del Colegio de Abogados al respecto. Gracias, diputado presidente.